¡Viva la Mañana! Hola, muy buenos días amigos de Viva la Mañana. Hoy en la sección Este es mi talento conocerán la historia de dos mujeres emprendedoras, quienes son María Ruth y Luz Marina, quien llevan más de cuatro años en la preparación y elaboración de yogures. Yo soy Jessica Bonilla y les doy la bienvenida. Llevo cuatro años en la preparación o elaboración de los yogures, arequipes, cumis y suero. Este programa empezó por la señora Carmen Alicia, que lo trajo acá al barrio por medio del SENA. Ella fue al SENA buscando que viniera a editar el curso y en el barrio de ella no encontró todo el personal, entonces se vino al barrio 20 de enero y aquí encontró todo el personal para editar el curso de los lácteos. En la escena nos mandó la profesora aquí, a la profesora Yamile Camacho, Camargo, perdón. Nos mandó la profesora acá a la casa, primero donde María Isabel. Y como salió mucho personal, entonces nos vinimos para acá, para la casa que era más amplia. Duramos cuatro meses en la elaboración de todos estos productos, en el proceso de la elaboración de los yogures. El programa se acabó y nosotros hicimos un proyecto que lo pasamos a la alcaldía cuando estaba Carlos Contreras, que había presupuesto para microempresas. Y si a esta hora de la mañana desean preparar un delicioso yogur casero, solo tienen que conseguir los siguientes ingredientes. Leche en bolsa y en polvo, frutas, azúcar, sorbatos, saborizantes y colorantes. Todo a su gusto para que usted mismo quede satisfecho con lo preparado. Pero dejemos que sea María Ruth quien nos explique el método de preparación. Para la elaboración de los yogures, primero compramos la leche. Esto la montamos al fogón, a 90 grados de temperatura. La bajamos a 40 grados para adicionar el cultivo liofilizado. Lo ponemos a cultivar por seis horas en un lugar oscuro. Después lo sacamos de allá y lo ponemos a que enfríe un poco. Lo refrigeramos de seis a doce horas. Lo sacamos y lo batimos luego. Se separan por colores, por sabores. Se le adicionan la fruta, los colorantes, el saborizante. Y luego se vuelve a guardar para que conserve un poco más y que coja mejor sabor. Lo que sí cabe resaltar es que las mujeres sí podemos sacar una familia adelante. Y este es el caso de María Ruth, que comenta que este negocio sí es rentable. Los yogures son muy rentables. Siempre y cuando uno haga el proceso bien hecho, que los yogures queden bien deliciosos. Eso sí, es muy rentable en ese sentido, sí. En este momento, en mi casa estamos pasando por una crisis porque mi esposo se accidentó. Y entonces, de aquí estamos dependiendo prácticamente la economía para la casa. No hay que poner en duda el talento de la mujer barranqueña. Y más aún, cuando ella es la cabeza del hogar. Por eso en este mes queremos homenajear a todas las mujeres, en especial a las televidentes de Viva la Mañana. La próxima semana tendremos más historias de mujeres aquí en Este es mi Talento.